¿Cuántos años son? La avenida Arce está paralizada si puede concluir esa calle. ¿Y qué decir de los otros arce de eso? La avenida Universitaria prácticamente está empezando a deteriorar. La avenida Murillo, un espejo, como un ejemplo, rápido, que está empezando a deteriorarse. Y otro tema también que nos tiene preocupados, como sé, son los accesos que tenemos a nuestra ciudad, los cuatro accesos. Y el más preocupante se encuentra de la entrada por la garita, por la hipótesis. Entonces, esos temas, ojalá, el señor alcalde, haga que de una vez por todas se solucione, y que cuando estemos reclamando, pidiendo atención al mejoramiento de las arterias, no se nos tome como un tema político, porque además es un tema político, es un tema de preocupación, tanto para nosotros como los transportistas, para la población y para el mismo municipio. Porque se va deteriorando, deteriorando, y el proceso de mantenimiento va a seguir creciendo, va a tener que buscar otro financiamiento mucho más alto, y eso va a ser percutido justamente en las yunas del municipio. Entonces, ojalá, ojalá, se acabe el trabajo, se atienda, y las arterias que se han empezado a deteriorar también, se dé la atención necesaria, conforme lo hemos ido solicitando hace tiempo atrás, no de ahora, hace tiempo atrás, de más de un año, venimos solicitando que se dé la mejor atención a nuestras arterias, que se encuentran en mal estado. ¿Fue oportuno cavar la calle Ayacucho en esta época del año? Se estaba deteriorando, había mucho más hundimiento. Pero, tomando en cuenta de que estuvimos entrando a una festividad, las fiestas de fin de año, prácticamente ha habido un gran perjuicio al transporte y a la población en conjunto. ¿Por qué? Porque ha habido bastante congestionamiento, como lo estamos viendo en este momento. Bueno, se lo ha hecho, Juan José se lo ha hecho. Ojalá se acabe, pero que no se lo deje así. Seguramente se van a presentar algunos problemas que no van a ser de fase de solución, pero ojalá se lo haga. Y si no se presentan problemas de fase de solución, todo insolucionable, mejor, hay una cama más rápido Juan José. Gracias. Gracias.